David Bowie cumpliría 72 años el próximo martes 8 de enero. Ese mismo día se lanza una aplicación de realidad aumentada que homenajea el universo creativo de este artista. La aplicación de David Bowie es un recorrido por la muestra homónima que abrió sus puertas al público en 2013 en el Victorian Albert Museum, de Londres. Luego cruzó el Atlántico y culminó el año pasado en Nueva York. Objetos, instrumentos, distintos vestuarios, manuscritos, obras de arte originales, vídeos inéditos y un montón de otras piezas importantes utilizadas en diferentes momentos por el Duque Blanco, fueron parte de la mega exhibición y estarán en la app disponible para iOS y Android. Una instalación sobre David Bowie en una estación de subte en Broadway, Nueva York, como parte de la muestra David Bowie y SIS. Foto, AFP El contenido que podrá verse tomará como base la muestra original y sumará varias piezas nuevas que fueron descartadas por los curadores de la exhibición en Inglaterra y Estados Unidos. Otra novedad es que la voz encargada de guiar ese paseo virtual será la de una figura de que fue cercana a Bowie, el actor Gary Oldman. Gary Oldman El actor durante las grabaciones para la aplicación sobre el universo creativo de David Bowie que estará disponible a partir del martes 8. Foto, web, esta aplicación lleva la increíble exposición a un público más amplio. Es genial que sus fans lleguen a experimentarlo y fue un privilegio involucrarme en este proyecto, dijo el actor que participó en 2013, junto a la actriz francesa Marion Cotillard, del videoclip de la canción de Bowie The Next Day. David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie, nació en Brixton, Londres, el 8 de enero de 1947. Y falleció a los 69 años, el 10 de enero de 2016. Por complicaciones derivadas del cáncer, la muerte de Bowie sucedió a sólo 48 horas del lanzamiento de su último disco, Black Star que salió a la venta el día de su cumpleaños. Vestuarios de David Bowie que se podrán apreciar en realidad aumentada con la aplicación David Bowie's. Punto. Foto, archivo ahora con esta aplicación que estará disponible en Apple Store y Play Store se recordará a uno de los más grandes innovadores del rock y las artes visuales que tuvo una producción ininterrumpida durante más de 50 años. Foto, archivo ahora con esta aplicación que estará disponible en Apple Store y Play Store se recordará a uno de los más grandes innovadores del rock y las artes visuales que tuvo una producción ininterrumpida durante más de 50 años.